La Secretaría de Cultura De acuerdo con información del informador, la Secretaría de Cultura de Jalisco indicó que gracias al alto flujo de visitantes que ha presentado el Planetario Lunaria de Guadalajara, la entrada seguirá siendo gratuita para los que quieran entrar y conocer la estructura tecnológica del museo. Por lo anterior, el Planetario Lunaria tendrá acceso gratuito hasta el 15 de enero, fecha en la que se fijará el precio de entrada, ya que al momento no han establecido un monto oficial, incluso, desde que el exgobernador Aristóteles Sandoval inauguró el recinto, no existe una cantidad estimada. Asimismo, la Secretaría de Cultura de Jalisco mencionó que existirán descuentos dentro del centro interactivo, con el fin de seguir atrayendo a un gran número de visitantes al recinto, sin embargo, deberán terminar los procesos administrativos correspondientes para fijar el precio final. La entrega de boletos para acceder al planetario se realiza desde las 10 de la mañana y hasta agotar existencias, por lo que se espera que más de mil personas visiten el inmueble en las primeras horas del día. El Planetario Lunaria fue cerrado para revisar las condiciones del inmueble, así como verificar que los contratos y presentaciones estuvieran bajo las normativas de la ley, tal y como lo indicó en su momento el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, S.I.O.P., David Zamora Bueno, está cerrado por un tema meramente administrativo. Sé que quedaron pendientes algunas medidas de impacto ambiental, colocar el punto limpio, algo de arbolado. El Planetario, Lunaria, ya abrió sus puertas. Los esperamos a vivir la tecnología, la innovación y la magia de este magnífico proyecto. Les recordamos que la entrada será gratuita hasta el día miércoles 5 de diciembre. PIC.twitter.com.ilp.65 Gobierno de Jalisco, arroba Gobierno Jalisco, December 3, 2018 Con información del informador, archivo La Neta, noticias y crónica Jalisco. Fotografía ilustrativa tomada de agencia informativa Conacyt, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by�مt.com.ilp.com Headscott.com.ilp.com Fácil dön legislators Powered byutor Minerva.com